Hola amigos, les habla el Dr. Camilo Cruz y hoy quiero hacerles una invitación muy especial. Durante más de dos décadas he sido un observador del comportamiento humano. He tratado de descubrir qué hace que algunas personas triunfen, salgan adelante y se realicen personal y profesionalmente. Que las diferencia del resto de las personas, de aquellas que por más que trabajan y se esfuerzan por alcanzar sus metas, no parecen acercarse al logro de los objetivos que se han propuesto. Estos 20 años me han permitido escribir más de 30 obras, libros y audiolibros que cubren una gran variedad de temas en las áreas del crecimiento personal y el liderazgo. Sin embargo, hace algunos años, cuando comencé a trabajar en un nuevo libro, inmediatamente comprendí que esta obra le daría un vuelco total a mi carrera de escritor. Era evidente para mí que la única manera de contar aquella historia era a través del género de la novela. Y así nació Un Regalo Inesperado, una historia ubicada en una pequeña población colombiana a mediados del siglo XIX. Ese año de 1834 fue testigo de un singular evento que unió al destino de tres personas en un hecho que cambió el curso de sus vidas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, fue como si la naturaleza misma se hubiera confabulado para que cada quien recibiera lo justo. Un regalo inesperado del cual se llegó a saber en todos los rincones del continente. Y hay quienes dicen que lo ocurrido aquel año en la Hacienda La Victoria es una evidencia más de esa sabia e infalible ley que se encarga de recompensar a cada cual, no con lo que desea, ni con lo que busca, sino con lo que merece. Los conflictos y situaciones que enfrentan Mateo, Rosario y Serafín, las historias, leyendas y anécdotas narradas en las cartas que Simón, uno de los personajes principales, le escribe a su hijo y el entorno de una población que podía estar ubicada en cualquier lugar de Latinoamérica. En esta época que nos ha tocado vivir, todo esto, sin duda, nos permite ver cómo muchos de los dilemas que enfrentaron los personajes en ese entonces continúan siendo vigentes hoy. No te imaginas lo mucho que me entusiasma poder compartir esta nueva obra contigo. Así que quiero invitarte a la presentación oficial de esta, mi primera novela. El evento tendrá lugar en el marco de la Feria del Libro, que actualmente se realiza en la ciudad de Bogotá. Es el día 26 de abril, viernes 26 de abril, a las 9 de la noche en el Salón José Asunción Silva. Ese día, tanto la entrada a la feria como la entrada al evento serán gratuitos. Ofreceré una charla sobre el libro y luego tendré la oportunidad de firmar tus libros. Espero verte y poder compartir contigo en este evento tan especial. Y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.